Hola troqueres, bienvenidos a un nuevo video de Mexican Trucking y ahora estamos por acá por Europa, ahora nos tocó darle el charcazo, volar hacia este lado de Europa y pues estamos con un tractocamión que nos recomendó una suscriptora y que se llama Viviana y la verdad es que está muy padre el tractocamión, nada más que el único problema es que no pudimos hacerlo en en convoy, de pronto pues si estábamos conectados y de pronto se desconectaba entonces no sabemos si es por el mod el problema pero pues no, no pudimos hacerlo y pues bueno este es un tractocamión MZKT Volat y está súper súper padre, es un tractocamión realizado por los mismos creadores de los camiones KMAS que es la empresa igual así del mismo nombre MZKT y Volat, así se llama la fábrica donde los realizan y pues es un tractocamión pesado de ruso y pues está súper bien, ahorita en el camino les vamos contando un poquitito más y le damos la bienvenida a Alfonso que va a manejar este súper tractocamión, ¿cómo estás Alfonso? Pues muy bien, sí estamos viendo que es ruso y es militar el camión, pero ¿cómo se llama? lo traemos con un motor muy, trae un motor muy pesado que es de 800 caballos de fuerza y la carga que traemos pues lógicamente es una carga, es una locomotora de 61 toneladas, yo espero que no tengamos ningún problema lo que estoy viendo un poquito raro es que el, ¿cómo se llama? la carga de la parte de atrás pues va elevada por lo mismo elevado del camión entonces voy a ver ahorita, sí, voy a ver ahorita si le puedo bajar un poquito la suspensión, a ver si tiene algún, ¿cómo se podría decir? pues algún impacto, ¿no? en el, vamos a bajarla a ver si llegaba si, si llega más abajo llega a tocar este vuelo a ver, no creo, ¿eh? pues no, ¿eh? no, no nos la vamos a llevar así, pero esperemos que no tengamos problemas con esto que va aquí volando porque sí está muy alta esperemos que no haya ningún problema y bueno, pues vamos a recorrer una distancia de 186 millas y estamos en esta área que es, vamos a ver aquí en el mapa, se los voy a mostrar es esta parte de aquí que vamos a salir desde aquí, desde Adalsnes y vamos a llegar a la empresa que está acá, que se llama Opdal se llama Opdal muy bien pues vamos, vamos a comenzar ya con la ruta por dentro está súper bien el camión tiene, por fuera tiene, miren ahí estoy yo sentado todo desgreñado y con mi computadora porque desde aquí estoy transmitiendo y tiene, tiene algunos, algunos cambios por fuera algunos accesorios lo que sí tiene son muchos skins tiene muchos skins de, de lo que es el metal oxidado o militarizado y la verdad es que está bien, bien, bien padre trae como cuatro tipos de de llantas especiales obviamente para este tractocamión y pues ahorita les vamos contando un poquitito más de este tractocamión, vamos a comenzarle pues vámonos lo que sí, este, trae muchos motores, eh tipos de motores también de diferentes de diferentes marcas y también comentar que pues el, el, ¿cómo se llama? la animación de los de los espejos, pues no de los espejos de los vidrios no viene, ¿no? no viene ese animal mira, ya se está metiendo aquí, ¿o no? mira pero ¿por qué está bien? mira, no ¡ay! hijo de eso, ve pues que no ve que traemos un no, no ve el que va manejando es ciego si respetan ¿qué les pasa? sí, no no, no, no qué mal, eh pues bueno, aquí vamos ya comenzando y pues platicándoles un poquitito de este de este tractocamión eh que es de es bielorruso y que todavía Rusia abastece de este tipo de camiones eh o tractocamiones a otros eh a otros países también esta es la versión es la la versión más pequeña con el motor de ochocientos o ochocientos cincuenta caballos de fuerza y lleva un tanque de gasolina entre mil cuatrocientos a mil quinientos litros o sea que pues tienen para ¡órale! es que me abrí mucho ¿eh? sí, sí, sí yo casi tiro el letrero aquí es que no sé si sí va a pasar o no va a pasar ¿eh? ¡híjole! no me digas que ya me atoré es que no no voy a pasar ahí por eso me estaba abriendo tanto ¡ay! no puede ser vamos vamos tú puedes ¡ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡híjole! este que esta vuelta está muy al otro carril ni modo sí, sí, sí es lo que voy a tener que hacer a ver si ya está el otro carril voy a tener que echar tantito para atrás ¡hora! ¡hijo! ya le pegaste le pegué tantito no lo vi ¿eh? y yo estoy en la computadora checando aquí la información ¡ay! ¿qué crees que no voy a poder dar la vuelta aquí? ¿eh? yo creo que me voy a seguir vamos a ver si podemos ver otra ruta más adelante pero a ver si no se abre mucho ya sé ya sé no, no, no no, no pasó no pasó ya sé qué voy a hacer bueno confiamos en Alfonso de que nos va a llevar por una buena ruta pues no no, no voy a agarrar otra ruta voy a regresarme pero aquí hay más espacio mira de hecho aquí me voy a meter y voy a tener más espacio para darme la vuelta ¿no? bueno eso yo espero que te vas a dar toda la vuelta si tenemos que pues esto es todo terreno no es todo terreno yo espero que y se pueda que no tenga ningún problema pues el camión sí pero la carga no luego con las llantitas que trae se ve muy raro así levantado si es que también la carga está muy larga sí y aquí vamos a poner nuestras intermitentes porque voy a tener que hacer algo un poco raro ya me voy a abrir hasta acá y vamos a ver a ver si así entramos no esperemos que si funcione así ya pasó 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 ahí está muy bien alfonso sí no porque si no este imagínate meterlo así en ese cuadrito está y la verdad desviarnos mucho en en el camino pues no sabemos cuánto más va a ser de ruta no pues sí oye puedo agarrar tu taza de yoda que tienes aquí si la puse de yoda porque como vi que era este del mismo color del camión y ya cuando vi dije hay no estés de star wars bueno también es de guerra no pero de las galaxias a mirar pero si la 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 parte de la cabina pues podríamos hasta salirnos y quedarnos en lo que es un costado para poder ir ahí agarrados no ándale oye sí 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 puedes ir ahí parado en la verdad parece una locomotora si está muy padre vamos a ver ahorita lo vemos por fuera en una recta que vayamos para que lo vean bien cómo se ve pues no hemos tenido problemas con con la llanta esa que yo estaba viendo qué no ha habido problemas esperemos que lo único es que no se va a gastar esta llandita ahorita va a llegar nuevecita una bolsa de basura sí un chico un estado cerrado pero para que lo dejan ahí no si está ahí en medio de la de la carga bueno en medio al costado de la carretera no pues están está muy bien el el tracto camión y se ve mucho más alto que los normales y que los normales no trae muchos cambios pero está muy bien diseñado y se siente bien el manejo del camión se siente bien no estoy sintiendo ahorita y se siente muy bien pues yo de regreso me lo me lo prestas y yo ya me regreso con él porque yo ahora sí me voy a quedar con las ganas de manejarlo de repente lo siento como un camas en el camión sí sí pues obviamente es de la misma línea de los camas de los creadores del camas y es que les es activo oye pero se la dio muy pegada no la vuelta ojo casi se suba las piedras de ahí sí y yo cuidando aquí que no pegarme y este caso se quiere subir allá las piedras pues este camioncito está muy bien para andar por islandia y ahora sí que por por todas esas zonas que son con mucha piedra y mucha tierra pues están súper bien porque pues es un camión que se utilizó mucho en lo que fue la la guerra fría y pues para cargar lo que son misiles tanques partes pues obviamente militares hasta hasta los mismos mismos camiones se los transportaban entonces la verdad es que está muy bien se ven bien padre de aguas 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 estoy mariano estoy mariano es que lo quiero ver por fuera está muy padre y agua soy hoy 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 no me voy a meter ya la cabina la verdad es que no pusiles malo manejando por fuera y si 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 no no pero es que también hay algo que es hacer este con con este camino que está haciendo pues es que así está la entrada aquí ya esté todo lo que lo quieres tomar por fuera cuando son curvas y está bien raro de ese puente si está muy raro la entrada no estuvo genial esa es ese puente citó porque de todos modos si viene uno de frente se va a tener que esperar si ahí está ahí se pasa nada más uno no no pasando los dos al mismo tiempo tienes que esperar a que pase el otro si tengo que trae muchos tipos de motores hay también diseños de acompañantes trae unos cuatro diseños nuevos de de mujeres así que metieron nuevos pero eso es por el mismo mod es el mismo mod sí sí creo que el mod lo trae por casa está marcado ahí hubieran metido unos este soldados no hay los militares pues y hubiera quedado súper bien pero la verdad es que también está está muy bonito y se siente a esta altura se siente mucho más alto que los camiones normales si si es por el tipo de llanta no que que trae se hace que se levante mucho pues si ves la carga no como viene levantada la parte de atrás y que lo bueno es que no tenemos no hemos tenido problemas hoy se viene rebasando como lo quito que no ve que traigo una carga pesada y quiere rebasar pero bueno está corta la distancia no sabe no va a estar tan largo no y está está bonito está bonito el tracto camión pues ahí está toques para que ustedes se suban a un súper 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 camión militar pues ya hemos traído varios camas y pues esta esta era ahora sí que la una una nueva opción para no estar trayendo los mismos camas y muchas gracias a viviana que nos nos mandó el link que van a encontrar ustedes aquí abajo en la descripción para que lo puedan descargar y lo puedan utilizar y está está bien padre trae una una este como se llama esto trae una una opción para que ustedes puedan escoger pues todos los skins les digo que hay uno de que está como oxidado pero aún así se ve muy bien se ve muy bien se ve muy bien y de militares traen muchísimos pero muchísimos muchísimas este para que ustedes lo puedan escoger y y se ve muy bien la verdad es que se ve muy bien por el interior está muy padre digo no tiene tanta cosa pero se ve muy bien el clásico interior de camas pero si hasta el movimiento hasta el movimiento el movimiento es que fíjate que se siente el movimiento de las llantas que están que vienen altas se siente si cuidado ahí con la curva si, 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 si aquí le tuve que bajar porque te digo que que el mismo movimiento de las llantas siento que se va a a voltar a volcar a voltear a ver aquí aquí es donde donde vas si, pero aquí tenemos que ir para la izquierda a ver aquí la vueltecita como esta y se ve muy padre la parte de ver por el retrovisor las seis ruedas bueno las tres ruedas que se alcanzan a ver del lado izquierdo se ve bien este impresionante como se ve si pasaste si si ahí nada más al principio la vuelta esa que está muy angostita pues si realmente no ibas a poder pasar esta es la prueba de fuego del camioncito la subida esta subidita ahí vas en tercera baja pero si debe de subir si lo voy a mantener ahí porque si cambio a segunda alta se me va a ir el camión para atrás si se va a ir para atrás entonces lo voy a mantener aquí a que a que ya sienta este pues ahora si que ya no sienta la subida aquí estoy invadiendo el otro carril pero la verdad no me quiero pegar muy a las piedras si si tiene espacio pues si subió eh sin problemas eh y en tercera pues esta parte todavía es de subida eh y ya vas en cuarta alta y ahí va si si todo esto es subida y ahí viene la bajadita aguas de ahí lo que no he escuchado es el freno de motor ah pues se ve bien no si aquí con puro freno de motor eh estoy aplicando el puro freno de motor aquí en la bajada si y eso que no no vienen autos de si 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 de subida porque eso ayudó para la vuelta mira ahí viene uno si pero ya 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 pasamos lo difícil ahorita si la curva de allá atrás pues obviamente no lo bueno es que no venía ninguno está bonita esta zona también eh miren aquí está el río a un lado se ve muy bien y pues se calmaron los los fríos porque si la verdad es que estábamos congelándonos y digo si se siente un poco de fresco allá adelante miren se ve un poquito la neblina pero sí ahí se alcanza a ver un poquito la neblina y del lado izquierdo se ve bien bonito el el lago ese si como caída de es como un lago no o sea era un río no es un río es un río no es un río sí el lago es más amplio río está así es un río sí 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 pero yo creo que si pasáramos ahí con con este tractocamén yo creo que sí pasaría si quieres nos me puedo aventar a ver qué tal sí y pues a ver nada más que no traje el baño por cualquier cosa jajaja y vienes bien entrado ahí con la computadora verdad sí 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 es que también pues vengo vengo escribiendo algunas algunas ideas para el siguiente video y está ahí estamos este estoy checando pues también que ya hay más suscriptores muchísimas gracias de verdad porque no de verdad que nos nos gusta muchísimo hacer este tipo de videos para ustedes y pues que sean rutas amenas que no sean aburridas no que nada más es manejando un camión sino que vamos platicando y vamos ahí conversando ya pronto ya pronto el próximo próximo año ya traemos algunas algunas ideas para el canal y pues bueno para que ustedes puedan tener comunicación con nosotros y igual y mientras hacemos un convoy viva iremos platicando o mientras hacemos un en vivo poder ir platicando con ustedes irlos conociendo porque de verdad sí sí hace falta si hace falta sabemos que nos siguen que nos siguen por los mods pero también queremos que nos sigan para para hacer una comunidad para hacer una buena comunidad de de trockers y pues compartir no compartir algunas experiencias compartir algunos no sé algunas ideas de camiones que quieren que nosotros subamos al canal y pues nosotros estamos abiertos para lo que ustedes nos nos comenten y irlo organizando porque obviamente tenemos organizado pues todos los los videos que estamos subiendo pero pues ya un en vivo pues ahí sí ya podemos platicar bien ya podemos pues conocernos un poquitito más entonces pues la verdad es que está súper súper bien este a ver ya casi vamos a llegar si es que quiero ver aquí en qué empresa es donde voy a entrar me dijeron el nombre pero no me acuerdo es ahí la que está al lado izquierdo no la que es naranja con blanco así sí 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 es esta que entonces me tengo que dar la vuelta en la rotonda no toda la vuelta y te entras a la izquierda bueno aquí es rotonda porque en latinoamérica es este glorieta no glorieta pero aquí es rotonda entonces vamos a decirle como le dicen aquí es esa señora quién es la glorieta mira es una de híjoles ahí no vas a poder entrar no me digas que sí 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 podemos a ver esperemos a tener que abrir mucho si esperemos a ver aquí voy a poner mis intermitentes que va a tardar un poquito ok entonces vamos a poner las intermitente y vamos a ver si ojalá que pueda entrar ahí en la orillita bien 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 súbete un poquitito a la banqueta llévate la casa hazle un patio nuevo a la señora de ahí esperemos que sí quepamos aquí eh y te vas a tener vas a tener que entrar a la izquierda sí y porque es que ahora está cerrado aquí eh si te fijas híjole si entra si entra y entró y entró ahí está pégate más pégate más a la derecha más a la derecha si es que tengo los carritos ahí que no nos pueden quitar son los carritos del supermercado no pasa nada ahí está mira ahí entró sí 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 es que lo van a poner aquí de exposición sí porque van a vender llantas de trenes es la expo trenes 2023 yo creo que ahí ahí para que te puedas regresar es bien pegado no porque no 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 porque si no cómo te vas a salir hasta ahí ya pues si entró entró porque entró pero ahora déjame apagar mis intermitente ahí está pues ahí está lo voy a dejar ahorita a ver espero que no vaya a haber un problema dejarlo vamos a ver cómo cómo cae el a ver si no me manda a volar ahorita con esto que voy a hacer a ver suéltalo no mira oh uy si viste cómo cayó si si se vio bien padre si yo pensé que me iba a sacar volando pero no esperemos que ahora pueda salir porque me estaba presionando no ahí ya me marco que tengo problemas para desenganchar el remolque mis que eso no lo había visto y para volverlo a enganchar ya no se puede si no está difícil va a estar complicado mmm ahí pasas ahí pasas ahí pasas métele métele dale 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 no pierdas el tino ya vienen las posadas ya se viene navidad ya se viene navidad oye pues ese ese tren se ve bonito eh sí pero no sé para qué lo pidieron aquí es una tienda no sé qué van a vender a lo mejor van a venderlo en juguete no y quieren que lo vean en real a lo mejor para ahora para los días de reyes de hot wheels no a ver este hot wheels a ver si nos patrocina se ve porque ya estamos diciendo ahí estamos promocionando tus trenes y el poli de aquí pues quién sabe ahorita le preguntamos si hay que si hay trenes de hot wheels no sí no sé creo que sí si ustedes saben toques pues ahí pónganle abajo a ver si quién sabe no sé si estoy diciendo alguna borrada órale ya te llevaste al poli ya aplasté al poli por no contestarme me estoy preguntando y no me voy a decir nada jaja ni modo pues ya está listo perfecto pues está troquerse ahí está este tractocamión m z k t d de del estilo camas para que ustedes lo puedan utilizar entonces si les gustan los tractocamiones militares pues bueno ahí está este tractocamiones la verdad es que está bien rudo pero rudísimo este si hemos dicho rudo 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 pero este si se pasó de rudo si mira la quinta rueda como viene levantada por eso traíamos así el ya la viste si viene como alzada si todavía trae como un muelleo ahí abajo sí y está como como se ve el eje miro levantado si no no se ve impresionante está muy bonito muy muy bonito está muy bien diseñado eh todas las piezas todo sí las llantas eh la verdad es que las llantas también se ven muy padres sí todos los muelles que trae ahí entre las dos las dos ruedas se ve muy padre sí para bajar la rueda de 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 cómo se llama la que está ahí arriba la de repuesto la de repuesto no imagínate se te viene encima y adiós chofer yo creo que sí entre dos no para bajarla porque si son llantas este muy muy grandes pero es diferente ya viste que es diferente la sí es una de repuesto nada más sí la figura es totalmente diferente sí cómo le dicen la que la ay cómo se le dice las las figuras de las llantas no hay caso no 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 tienen no es así como el dibujo el dibujo de la llanta sí son diferentes sí pues está muy padre ahí está este tractocamión militar espero que les que les guste este m m z k t de volat y pues nos vemos en el en el próximo video muchísimas gracias a los nuevos suscriptores muchas gracias por sus comentarios muchas gracias por sus likes recuerda que si te gustan nuestros videos pues suscríbete comparte dale like déjanos tus comentarios que nos ayudan muchísimo y comparte el vídeo comparte el vídeo comparte el vídeo con personas que les guste los tractocamiones y pues para hacer esta comunidad más grande pues muchísimas gracias gracias alfonso algo más que quieres agregar pero además los detallitos del del camión que si van a tener un poquito de problemas con el eje el eje de la parte de atrás del camión entonces lo recomendable es que cuando pongan su su enganche que no lo pongan en avanzado sino en normal porque en avanzado no lo van a poder este no lo van a poder meter entonces lo mejor es que lo pongan en en no en experto en avanzado porque hay una opción que es en avanzado para que tú lo lo enganches exacto cuando quede como debe de quedar pero hay una opción que es normal pónganlo en la opción es normal y se va a poder enganchar sin problema y la otra es que no trae el lo del lo de los vidrios no para bajar y subir los vidrios no trae la animación pero pues ya eso es lo de lo de menos todo lo demás le funciona muy bien el camión se sintió muy bien de estabilidad de motor todo muy bien y el diseño la verdad me gustó mucho si algo algo diferente no a todos los camiones europeos exacto pues bueno pues ahí está ahí está otro que es pues muchísimas gracias gracias alfonso nos vemos en el próximo vídeo nos vemos hasta luego hasta luego es para que no espante tanto porque de por sí ve que no es que cosota parece la cara de la mole oye que vamos a ver el tren no a subirnos a ver si nos dejan subiendo vamos a preguntar que por qué lo quieren aquí así que nos diga porque pues como aquí y la verdad es una tienda pero bueno ahora si hay descuentos de llantas de trenes pues compramos uno bueno órale